Mujeres Chingonas de la Historia, parte 4 Empezamos en 1948 en Palestina, con el Nahba, la calamidad. El nuevo Estado de Israel expulsó más de 700.000 palestinos de su tierra ancestral. Una de las refugiadas era ella, Leila Khaled. Acababa de cumplir 4 años cuando su familia tuvo que huir de Haifa. Durante su adolescencia en Líbano, decidió dedicarse a la liberación de su país. En 1967, los israelíes ganaron la guerra de 6 días y ocuparon toda esta área. Los palestinos estaban viendo su patria desaparecer, tragada por las urugas de tanques israelíes. Leila Khaled ya no estaba contenta de manifestar pacíficamente. Esas tácticas no funcionan contra un enemigo que no reconoce tu humanidad, o una comunidad internacional que prefiera ignorarte. Con solo 25 años, Leila Khaled se puso en modo chingona y se convirtió en la primera mujer en secuestrar un avión. Ella y el Frente Popular para la Liberación de Palestina crearon que el primer ministro de Israel estaría en el avión. Pero cuando no lo encontraron, Leila ordenó al piloto que sobrevolara Haifa para poder ver su ciudad natal una vez más. Aterrizaron en Damascus, dejaron libres a los pasajeros y explotaron el avión. Un periodista le tomó esta foto icónica y se hizo tan viral que Leila necesitaba cirugía estética para ocular su identidad. El siguiente año, intentó secuestrar otro avión, esta vez con un nicaragüense sandinista como su compañero. Cuando el piloto se dio cuenta que estaban por entrar a su cabino, mandó el avión en una picada empinada, tirando todos al piso. Los endarmes del cielo lograron arrestar a Leila y la entregaron a la policía en Reino Unido. Afortunadamente para ella, el FPLP secuestró otro avión, exigiendo su liberación. Los británicos la azotaron a cambio de los rejenes. Hoy en día, Leila Khaled sigue activa en la política. Aparte de ser un miembro del Consejo Nacional Palestino, también apoya los movimientos de independencia de los kurdos y de los irlandeses. Aunque muchos países ya no le dan una visa, y hasta Zoom no le deja usar su plataforma, sigue levantando la voz por los pueblos oprimidos del mundo. En una entrevista reciente, habló sobre los secuestros, y dijo, Algunos le dicen terrorista, pero yo le digo, una mujer chingona.